De nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Color Out of Space, esa manera de pronunciar inglés que tengo horrible. El color caído del cielo, basada en la novela de Howard Field Lovecraft. Es una película que realmente me ha encantado, me ha encantado. O sea, la película no la vi el año pasado, la película la estrenaron el año pasado, pero yo no he podido verla hasta ahora, pero por eso no entró dentro de la lista de películas del año, del 2020. Pero, sin lugar a dudas, y por eso de verdad que le he tenido que hacer un vídeo, es la mejor película del 2020. La mejor película de terror que he visto yo en el 2020 es Color Out of Space. Es una película que me ha encantado. La dirige Richard Stanley, he mirado su filmografía y dirigí una película titulada El Demonio del Desierto. Y luego creo que fue también director, lo que pasa que en los créditos ponía John Frank Kamer, pero pone también que estuvo involucrado en la isla del Dr. Moreau, la versión que se hizo en el 96 con Val Kilmer y Marlon Brando. Un director que apenas conocía, que apenas sabía nada de él, y de repente ha sacado esta película, que madre mía, es una auténtica maravilla. Es una auténtica maravilla. Yo siempre lo he dicho, para mí, la mejor película sin estar basada en ninguna obra de Lovecraft, la mejor película que define ese universo Lovecraftiano, es sin lugar a dudas En la boca del miedo de John Carpenter. O sea, para mí esa película es magistral, es una obra maestra en mayúsculas. Y siempre aprovecho para poder reivindicar esa gran joya y esa gran obra maestra que es En la boca del miedo. Pero esta película, sin lugar a dudas, también es una de las mejores películas basadas en la obra de Lovecraft. Y de hecho, de esta novela, El color caído del cielo, es la mejor que se ha hecho, de las que yo he visto. Yo de esta novela he visto tres películas. Vi una titulada El monstruo del terror, es una película de los años 60, protagonizada por Boris Karloff, que está muy bien. Luego hay otra en los 80, titulada La granja maldita, y esta que es la única, o sea, son las tres versiones que he visto. Esta es la última que he visto de esta novela. Y esta es la mejor de las tres. Es una de las mejores películas basadas en la obra de Lovecraft. Y, como digo, me ha encantado. Es una película que me ha encantado y tenía que comentarle y hacerle un vídeo. Lo primero que tengo que decir, porque también es una película que me ha parecido tan llena de emociones, es el cariño, eso se nota, el cariño cuando alguien hace una película, el cariño que le imprime. Esa esencia, esa alma, yo le llamo alma a esas películas, que antes yo las notaba en muchísimas películas que tenían esa alma. Y se ha hecho con cariño, se ha hecho con sentimiento. Y luego ya es como que la cosa fue un poco desvaneciendo. Se veían muchas películas que se hacían sin alma, muchas películas vacías. Pero a veces ves películas que tienen esta esencia, este alma, y es que te llenan, te llenan por dentro. Y es una película que es difícil de expresar los sentimientos que produce porque es emoción. Me ha encantado la banda sonora, me ha encantado las interpretaciones. O sea, Nicolas Cage, de verdad, es un actor que siempre me ha encantado, siempre me ha gustado. Así que reconozco que la última etapa de su carrera, bueno, pues no ha sido la mejor. Pero es un actor que yo le tengo mucho cariño, he seguido su carrera desde que era jovencito. Y es un actor que siempre me ha gustado y lo considero un gran actor. Pero bueno, esta película es, la interpretación que tiene Nicolas Cage en esta película es impresionante. O sea, quien haya dicho alguna vez que el tipo es mal actor, que vea esta película. Porque la interpretación que tiene aquí es de aplauso. La dirección es magistral, es maravillosa. O sea, ese ambiente que tiene, con esa neblina que lo van volviendo todo, el uso de los colores. Es una película que está magistralmente filmada. Entonces es una película que tiene alma, que tiene esencia, que está magistralmente filmada. Con una banda sonora impresionante, adecuada a cada momento de la película para crear emoción, para crear tensión. Bueno, la interpretación de todos los actores es buenísima. Y sobre todo, como digo, magistral Nicolas Cage en esta película. Bravo, aplauso para Nicolas Cage. Y es una película que me parece fascinante y me ha encantado. Una de las mejores basadas en la obra de Lovecraft. De esa novela, El color que ha ido del cielo para mí, la mejor. Y solamente decir cosas buenas de esta película. Si la hubiera visto el año pasado, de verdad. Ojalá lo hubiera visto el año pasado, que fue un año tan flojo. Que salieron al final del año, salieron cositas, como ya comenté, que estaban muy bien. Cadáver estuvo muy bien. Casa ajena estuvo muy bien. Echoes of Fear es una peliculita muy pequeña de fantasmas. Pero a mí me gustó mucho. Es una película que yo, vamos, de verdad, me sorprendió mucho. Pero desde luego, si hubiera visto esta, el año pasado, hubiera dicho. Madre mía, gracias, gracias, gracias por salir de esta película en un año tan flojo. Porque es la mejor película que se ha hecho en el 2020. Y tenía que hacerle un vídeo ya que no la pude meter. Cuando comenté las películas del 2020 no la pude meter porque no la había visto aún. Así que nada. La película nos cuenta, pues... No voy a hacer spoilers. Porque de verdad que recomiendo que veáis esta película. Es que no. No voy a hacer una parte con spoilers. Porque es que os voy a dejar con el suspense. Voy a dejar con la intriga porque de verdad que merece la pena verla. De verdad. Si os gusta el terror. Si os gusta el universo de Lovecraft. Tenéis que verla. Si os gusta Nicolás Cage. Tenéis que ver esta película. Y a todo aquel que diga que es mal actor que vea esta película. Y ya verás como cambia de opinión. En la película tenemos una familia que vive en una granja. Al principio de la película, lo primero, se oye a un narrador. Que está hablando sobre el pueblo de Arkham. Que es el pueblo que aparece en la novela de Lovecraft. Es un pueblo ficticio. El pueblo de Arkham. Diciendo que es un pueblo que siempre ha tenido como un halo mágico. Siempre han habido leyendas de brujería. Y leyendas alrededor de ese lugar al que llaman un lugar maldito. Entonces empieza con esa narración que ya le da un encanto y le da una magia a la película. Que conserva esa magia hasta el final. Que vuelva a haber una narración para cerrar toda la historia. Todo el ciclo de la historia que se ha formado. Entonces la película nos habla de una familia. El padre de Nicolás Cage está con la mujer. Y tiene tres hijos. La hija mayor, el hijo del mediano y el pequeño. La hija mayor pues practica como la brujería. Esto que llaman la... No es en... Es una variedad de la brujería. Que es el... ¿Cómo es? La magia wicca. Creo que se llama la magia wicca. Entonces es como una magia que atraes los poderes de la naturaleza. Lo que es la esencia de la naturaleza pues la atraes. Y es una especie como de magia blanca. Es la magia wicca. Creo wicca o wicca. Si no recuerdo mal. Lo sabía pero hace tiempo que no lo escuchaba. Es la magia creo que es wicca. La cuestión es que practica esa magia. Ella tiene el libro del Necronomicon. Aquí tenemos un montón de referencias. Lo que es al universo lobecraftiano. Aquí ella tiene el libro del Necronomicon. Aparece un chico que está... Es hidrólogo. Y quiere hacer como unas muestras del agua subterránea. Que se encuentran en esos parajes. Y el tipo llevó una camiseta del hospital Miskatonic. De Massachusetts. Del hospital Miskatonic. De Reanimator. Donde se encuentra el doctor Herbert West. Entonces tenemos esa familia. Con la hija que como digo practica la magia blanca. La magia wicca. El hijo mediano que fuma sus porrillos. Tienen un vecino que es el arrendatario de esas tierras. De las tierras de ellos. Que es un hippie de estos así mayores. Que vive en una cabaña. Y el chaval pues es muy amigo de él. Se va a fumar sus porros ahí. Luego está el niño pequeño. La madre que tiene cáncer. Y Nicolas Cage. Entonces es un poco. Es la hija a través de esa magia blanca. Intenta como erradicar el cáncer de su madre. Es como que tiene la esperanza a través de esa magia blanca. De poder eliminar el cáncer que tiene su madre. Es como una esperanza que tiene ella. La cuestión es que una noche. Aparece como una especie de luz. Que envuelve toda la granja. Es una luz que sería como. Una mezcla entre violeta y rosa. Es un color muy extraño. No llega a ser violeta. Tampoco llega a ser rosa. Es un color como diferente. Es como dijo luego Nicolas Cage. Cuando llega la alcaldesa del pueblo. Y luego llegan periodistas. Porque cae un meteorito. O sea luego cuando ellos salen después de ese fogonazo de luz. Encuentran que ha caído un meteorito. Y el meteorito está brillando con esa luz. Esa misma luz. Como digo mezcla entre rosa, entre violeta y tal. Cuando le preguntan dice. Pues vi un fogonazo con una luz. Y no sabría que luz definir. Es un color que jamás he visto antes. Un color que ha caído del cielo. Como bien dice el título de la película. Que ha caído del espacio. Entonces a partir de ahí. El meteorito luego se desintegra y desaparece. Ya desaparece. Se queda solamente el hueco que ha dejado. Y a partir de ahí empiezan a suceder cosas extrañas. Porque al desaparecer digamos que se ha filtrado en la tierra. Y ha calado en el agua subterránea. Ha calado en el pozo. En el agua en el que bebe la gente de esos terrenos. Y también viene a suceder. Que van a fabricar como una especie de gran presa de agua. Para abastecer lo que sería toda la región. De Arcan y pueblos de alrededor. Van a hacer una gran presa de agua. Por lo cual quiere decir que. Si esa agua subterránea de esa zona está contaminada. Al final se va a contaminar. Va a llegar a esa presa. Y se va a contaminar las aguas de todos los pueblos vecinos. Y toda el agua que beban los pueblos vecinos va a estar contaminada. A partir de desde que cae el meteorito. Empiezan a suceder cosas extrañas. Como digo el agua ya está contaminada. El chico que es hidrólogo. Descubre que hay un elemento extraño en el agua. Pero no sabe lo que es. Quiere que analicen las muestras que ha extraído del agua. Pero hay un elemento extraño. Entonces empiezan a suceder cosas extrañas. Hay algo que está cambiando. Y es que es muy difícil de explicar. Porque algo va cambiando en los personajes. Algo va como mermando su cordura. Aquí no es una película en la que hay un personaje. Que vaya perdiendo la cabeza. Como es el resplandor. Jack Torrance va perdiendo la cabeza. Como es en terror de Ney Middil. También el marido va perdiendo la cabeza. No. Aquí la van perdiendo todos los protagonistas. La va perdiendo el marido. La mujer. Y cada uno de los hijos. Pero van manteniendo la cordura. Se ven momentos en los que están perdiendo la cabeza. Pero momentos en los que aún son cuerdos. Poco a poco se están contaminando. A través de que van bebiendo esa agua. Y a través de los elementos que van pasando alrededor. Que son elementos cambiantes. Ese meteorito que ha caído. Ha traído algo del espacio. Y ese algo está convirtiendo este mundo. En un mundo parecido al suyo. Está cambiando las cosas. Pensé en una frase viendo esta película. Que sería. El color que cayó del cielo. Para cambiar nuestro mundo. Porque está cambiando nuestro mundo. Está cambiando la forma de vida de nuestro mundo. La forma animal. La forma vegetal. La forma humana. La está cambiando. La está modificando. Para hacer ese mundo. Este mundo. Como si fuera el suyo. Sería una especie. Por decirlo. Definirlo de una manera simple. Como de una invasión. No crea. Ese ser que ha venido. Ese ente que ha venido del espacio. Está creando este mundo. En algo parecido al suyo. Lo está cambiando todo. La forma en cara que tenemos. De ver el mundo. Está cambiando. Va a cambiar. Eso me recuerda en la boca del miedo. Gracias al libro. En la boca del miedo. De Sacer Key. La perspectiva mental de las personas. Se está cambiando. Se está preparando. Para que esas criaturas. Esas criaturas que llegan de ese otro mundo. Tengan el paso libre. Y la gente no se extraña al verlas. La gente las acepte. Porque su mente ya ha cambiado. La mente de esta familia. Poco a poco. Está siendo modificada. Está siendo contaminada. De hecho que al final. Cuando llega el chico. Nicolas Cage. En vez de decirle. Eres el hidrólogo. Le dice. Eres el toxicólogo. Porque se siente. Como que tiene una toxicidad. Dentro de él. Está intoxicado. Su mente ya. La mente de ellos está cambiando. Para ver normal. Todo lo que pase. Para aceptar esos cambios. Para aceptar de que el mundo. Ya no va a ser nunca como lo era antes. El mundo está cambiando. Y va a ser diferente. Ya no va a ser el mundo como lo conocemos. Ese color del cielo. Ha venido para cambiar el mundo. Para cambiar las formas. La forma de pensar. La forma humana. La forma animal. Nuevas especies animales. Están apareciendo. Como una especie. Como de medusa. Que aparece en la ducha. Cuando Nicolas Cage. Está bañándose. Y las especies. Que se encuentran. En la tierra. También están cambiando. Están cambiando. Un gato que tiene el vecino. Ha cambiado su forma. Aparecen como una mantis religiosa. De un color violeta. Todo el suelo. El césped. Las plantas. Se vuelven de ese color. Como violeta. Rosado. De ese color. Que ha llegado del espacio. Todo está cambiando. Las plantas. La fruta que planta. Todo sabe. Mal. No le sabe bien. Porque aún no está preparada su mente. Para aceptar esos cambios. Pero todo cambia. Todo. Las plantas. Los animales. Los seres humanos. Todos los seres vivos. Están cambiando. Toda la estructura de la tierra. Está cambiando. Gracias a esa entidad. Está cambiando a través de la filtración. Que ha hecho en el agua. Y a través de esas ondas. Porque hasta el mismo ambiente cambia. Hasta el color. Hasta el color de la vida. Está cambiando. Y se vuelve todo de ese color. De ese color. Que ha caído del cielo. Porque esa entidad. Tiene ese color. O sea. No como hacen los italianos. Como podría ser. Dario Argento. Mario Bava. Que utilizaban el color. Para crear digamos. Intensidad en la escena. Para crear tensión. Para crear terror. No. Aquí el color digamos. Que sería. Un elemento más de la película. Para definir a ese ser. Para definir esos cambios. O sea. Ese ser no tiene una forma física. Tiene. Es como una entidad etérea. Que tiene ese color. Ese color. Es la entidad alienígena. Ese color es. Es lo que está cambiando el mundo. Y lo que está haciendo. Que todo sea diferente. Y es la manera de explicar. No puedo explicarlo de otra manera. Porque es así. Y todo va cambiando. La forma. Hay una escena. Que es impresionante. Porque está cambiando. Como digo. La forma de los seres vivos. Está incluso fusionándolos. Fusiona las alpacas. Porque tiene. Me había olvidado de decirlo. Tiene un. En la granja. Tiene alpacas. Las alpacas son parecidas a las llamas. Pues tiene alpacas. Y las fusiones. Se quedan como una especie de ser. Unido. Amorfo. Con las cabezas de alpacas. Sin ningún tipo de pelo. Realmente horrible. Una escena que me recordó. A la de la cosa. Cuando empieza a transformarse ese perro. Cuando está en el conjunto de huskies siberianos. Y el alienígena. Que ha tomado la forma del perro. Empieza. Como a coger. A transformarse. En la forma del alienígena. Mezclada con la forma del perro. Pues una escena muy parecida. Cuando entra Nicolas Cage con la escopeta. Empieza a cargarse a las alpacas. Mira. Es que no quiero decir spoilers. Porque vamos. No quiero decirla. Me se va a escapar. Lo siento. Impresionante. Luego hay otra escena también. Ay. Es que quisiera decir. Voy a decir. A partir de aquí voy a decir. No spoilers. Pero medio spoilers. Algunas cosas importantes. Pero no como terminan esas cosas importantes. Hay un momento en que esa luz envuelve a la madre con el hijo pequeño. Y los fusiona. Crea nuevas formas de vida. A partir de las formas de vida que ya hay en la tierra. Los fusiona. Quedan fusionados. En un ser totalmente como amorfo. Es ella. La madre. Con la cara como blanca. Como con llagas. Y detrás tiene como parte del niño. Que de la cabeza del niño. Y los pierde el niño por ahí. Es realmente horripilante. Realmente extraordinario. Pues como termina el tema de la madre. Tela. Tela marinera. O sea tela. Momento. Momento flipante. Momento flipante que no voy a decir. El final. Absolutamente flipante. Se convierte en una pesadilla. Onírica. En momento surrealista. Filmada de una manera excepcional. Filmada como si fuera un sueño. Como digo. Un sueño onírico. Un sueño pesadillesco. Están viviendo una pesadilla. Es visualmente una maravilla. Me ha encantado esta película. Y no digo ya nada más de la película. Me ha encantado. Todo. Como está rodada. Como tiene la banda sonora. La intensidad de los actores. La intensidad de los momentos. La intensidad de las interpretaciones. La mejor película de terror del año 2020. Sin lugar a dudas. Y una de las mejores películas. Basadas en la obra de Lovecraft. Y del color caído del cielo. La mejor adaptación que yo haya visto. Espero que os haya gustado el vídeo. La semana que viene comentaré otra película. Por favor. Ver Color Outer of Space. El color caído del cielo. Que al inglés me cuesta mucho pronunciarlo. Ver el color que ha caído del cielo. Porque de verdad. Que es una maravilla de película. Me ha encantado. Me ha encantado. Y me ha encantado. Solamente decir cosas buenas de esta película. Buenísima. Bueno. Como os digo. La semana que viene. Os traeré un nuevo vídeo. Que hacéis todo. Muy felices. Y hasta siempre.